Autoridades de Nuevo León confirmaron la detención de Juan Francisco Treviño, alias El Kiko, identificado como sobrino del Zeta 40. Su captura ocurrió el martes pasado en la ciudad de Monterrey. Este sujeto, El Kiko, fue detenido con otra persona de nombre Jesús Chávez, quien es uno de los 141 reos que se fugaron del penal de Nuevo Laredo en diciembre de 2010. De acuerdo con las autoridades, ambos operaban en Nuevo Laredo y fueron enviados a Monterrey para hacerse el control de las operaciones del cártel de los Zetas y reorganizar algunas plazas en la entidad. Ambos detenidos ya se encuentran en la Siedo y se espera que pronto sean presentados ante los medios.